Hay situaciones difíciles de entender Cuando no sabes dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Quien me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar La solución a este grave problema Este problema que me hace llorar La solución a este grave problema Este problema que me hace llorar Desesperada en angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Quien me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar La solución a este grave problema Este problema Este problema que me hace llorar No es necesario Alas de paloma No es necesario volar Para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros han fallado Si otros han fallado Él no te va a fallar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros han fallado Él no te va a fallar Cristo mi Cristo Que indigna fui Cuando no quise Cuando no quise Oír tu voz Cuando fui joven No te serví Ahora te ruego Que me perdones Pues te ofendí Cual Magdalena Hoy vengo a ti Y con mi llanto Lavar tus pies Con alabastro A derramar El dolor suave Sobre las almas Que has de salvar Muestra tu rostro Haz oír tu voz A mi alma triste Por el dolor Tierno consuelo Encuentro en ti Mi dulce amado Mi padre eterno Príncipe de paz Responde ahora A mi clamor Con que te clama Mi corazón Bajo tu sombra Descansaré Descansaré Pues tuya es mi alma Tuya es mi vida Y todo mi ser Cual Magdalena Hoy vengo a ti Y con mi llanto Lavar tus pies Con alabastro A derramar El dolor suave Sobre las almas Que has de salvar Que hermoso es el tiempo De la oración Cuando contigo Yo puedo conversar Decirte todo Lo que me está pasando Decirte que Te necesito En mi ser Estas rodillas Que ven todas las dificultades Estas rodillas Que avanzo en mis planes Es de rodillas Que siento tu consuelo Es de rodillas Que logro cuanto yo quiero Esto es así Vamos John Jairo Eso es Que tiempo maravilloso Que puedo consagrar En la oración Yo siento Yo siento que descanto Y vivifico Mi espíritu Y mi cuerpo Confiadamente Me acerco a ti Siento tus caricias Siento tu calor Gracias Señor Por este tiempo que me das De dulces olas Disfruto de tu amor Es de rodillas Que siento tu presencia Es de rodillas Que siento tu paz Es de rodillas Que te confieso Mi infidelidad Es de rodillas Que disfruto tu perdón Es de rodillas Que siento Cuando limpias mi corazón Y puedo sentirme Contigo en comunión Es de rodillas Es de rodillas Que venzo las dificultades Es de rodillas Que avanzo en mis planes Es de rodillas Que siento tu consuelo Es de rodillas Que logro cuanto yo quiero Cuanto yo quiero Cuanto yo quiero Cuanto yo quiero Vamos John Jairo Vamos John Jairo Que suene ese requinto Para la gloria de Dios En el valle Florece la rosa La más bella del valle Césarón Oh la vida En Jesús Es hermosa Si se acepta Con el corazón Yo estaré con Jesús En el cielo En el cielo Lo por siempre Su rostro veré Con los santos En sus alabanzas Con mi canto Con mi canto Me uniré Si Señor Con gozo Espero ese momento Ven Señor Jesús En el valle Florece la rosa Es hermosa Es hermosa Y tras siempre Su olor Como el alma Como el alma Que en Cristo Reposa Es hermosa Y ha encontrado La fuente De amor Es Jesús La promesa Divina Es la rosa Más bella Que el sol Es la rosa De toda La iglesia Que le sirve Con fidelidad Yo estaré Con Jesús En el cielo Yo Por siempre Su rostro Veré Con los santos En sus alabanzas Con mi canto También Me uniré Yo estaré Con Jesús Con Jesús En el cielo En el cielo Yo por siempre Su rostro Veré Con los santos En sus alabanzas Con mi canto Tanto también Me uniré Música Música Si camino Si camino Por recto Sendero Si trabajo Cumpliendo Un deber Cuando mi último viaje Termine Al gran rey Admirable Veré Veré Cuando el tramo Postler Llegue Al fin De mi vida En camino Hacia él Hasta entonces Diré Soy feliz Cuando el último paso Soy yo de él Música Música Si la historia De Cristo Proclamo Si perdidas Ovejas Ayer Mostrará El Señor El Señor Su planeta Cuando en la última Milla Yo esté Música Cuando el tramo Postler Llegue al fin De mi vida En camino Hacia él Hasta entonces Diré Soy feliz Cuando el último paso Soy yo de él Música Caros lazos Habrán de ser rotos Con gemidos De angustia Al partir Mas todo esto Será pasajero Cuando deje Mi triste Existir Música Y si aquí He ganado La lucha Esforzándome En obedecer Yo seré Arrebatada Hasta el cielo Cuando en la última Milla Yo esté Música Cuando el tramo Postler Llegue al fin De mi vida En camino Hacia él Hasta entonces Diré Soy feliz Cuando el último paso Yo dé Yo dé Hasta entonces Diré Soy feliz Cuando el último paso Yo dé Música Para ti Mujer que amas Para ti Mujer que esperas en Dios Música 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 Mujer eres de Dios Escogida Mujer eres de Dios Escogida Bendecida Como madre Como esposa Y amiga Disfruta Disfruta Lo que Dios Te ha dado Tus hijos Tu esposo Y hogar No te hagas Negativa Al llamado Que Dios Te hace Usarte Él quiere En su obra Para Dios Eres Importante Pon en sus manos Tu gran talento Sin descuidar Tus hijos Y tu hogar Música 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 Hay tantos ejemplos en la Biblia, de mujeres, de mujeres virtuosas, que respeto tenían a sus maridos, que lograron grandes hazañas y vivieron en santidad. No te sientas impotente al pensar que no podrás asumir esta responsabilidad, piensa que Dios no te ha dado espíritu de cobardía y que aún en la debilidad, Dios siempre te fortalecerá. Mujer, eres de Dios, escogida. Cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no puedo ver. Mujer, surge un grito de mi alma que clama, pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer, dame fuerzas para yo beser. Sufre mi alma y mi carne también, por sentir tu llama. Pon tu mano en mí, no es posible seguirte ocultando, no es posible tu voz resistir. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer, dame gracia para obedecer. Dame gracia para obedecer, dame fuerzas para yo beser. Con tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer, dame fuerzas para yo beser. Dame fuerzas para vencer. Dame gracia para obedecer, dame fuerzas para obedecer, dame fuerzas para obedecer. Dame gracia para obedecer, dame fuerzas para obedecer, dame fuerzas para obedecer. De la condenación Pero él no quiere que nadie perezca Que todos sean salvos de la condenación Ya muy pronto viene Cristo Hoy estemos todos listos Oh hermanos, Cristo viene ya Recibiste la promesa Con señales que le siguen Como Cristo lo mandó Y si tú no estás listo Hoy acepta a Jesucristo Y si no, te quedarás Pero él no quiere que nadie perezca Que todos sean salvos de la condenación Pero él no quiere que nadie perezca Que todos sean salvos de la condenación Estamos esperando al Cristo de la gloria Ahora, ahora, ahora Estamos esperando al Cristo de la gloria Ahora, porque viene ya Ya viene No hay tiempo para empezarnos a preparar Hay que estar bien preparados Porque viene ya No hay tiempo para empezarnos a preparar Hay que estar bien preparados Porque viene ya No hay tiempo para empezarnos a preparar Hay que estar bien preparar Hay que estar bien preparados Porque viene ya Estamos esperando al Cristo de la gloria Ahora, ahora, ahora Estamos esperando al Cristo de la gloria Ahora, porque viene ya Ya viene No hay tiempo para empezar Porque viene ya No hay tiempo para empezarnos a preparar Hay que estar bien preparados Porque viene ya Porque viene ya Porque viene ya Ya, ya, ya Y ahora con sabor a Colombia Vamos Rebeca, con gozo para mi Cristo Tu amor es como la mañana en un día claro que no está el calor Tu amor es como primavera, una noche bella que no está el candor Tu amor es como el sol radiante, siempre tan brillante que no va a igualar De misericordia, de misericordia, de misericordia Señor De misericordia, de misericordia, de misericordia Jesús De misericordia, de misericordia, de misericordia Señor De misericordia, de misericordia, de misericordia Jesús Únete a nosotras y con gozo alabemos a Cristo Por eso yo siempre te canto y cuando te pido tú siempre me das Grandes tu misericordia y tú me respondes con tu fiel bondad Te ruego en este canto santo cubre aquí tu iglesia con tu santidad Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia Señor Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia Jesús Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia Señor Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia Jesús Te ruego por el mundo entero que perdido vive en pecado y maldad Te ruego por nuestros hogares, nuestros familiares que nos da tu altar Que sepan que tú eres la vida, que eres el camino, que eres la verdad Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia Señor Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia Jesús Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia Señor Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia Jesús Tu amor es como la mañana y un día claro que nos va a agradar Tu amor es como primavera, una noche bella que nos va a encantar Tu amor es como el sol radiante, siempre tan brillante, que nos va a igualar ¡Nos fuimos! Tu y yo juntos viviremos Mano a mano caminaremos Juntos todo lograremos Pero unidos tu y yo Tu y yo aunque todo termine Tu y yo aunque nos discriminen Juntos podremos al mundo decir Que felices somos Tu y yo Juntos podremos al mundo decir Que felices somos Tu y yo Tu y yo juntos estaremos Tu y yo todo venceremos No mas temores de lo porvenir Porque con Cristo que lindo es vivir Tu y yo aunque todo termine Tu y yo aunque nos discriminen Juntos podremos al mundo decir Que felices somos Tu y yo Juntos podremos al mundo decir Que felices somos Tu y yo Tu y yo en la enfermedad Tu y yo en la enfermedad Tu compañía a mi me da seguridad Porque tu eres la cabeza del hogar Tu y yo aunque todo termine Tu y yo aunque nos discriminen Juntos podremos al mundo decir Que felices somos Que felices somos Tu y yo Juntos podremos al mundo decir Que felices somos Tu y yo Que felices somos Tu y yo Tu y yo Tu y yo Vivirás porque Cristo fiel a Él al fin serás En día de paz En voz del andarás Al pie de la cruz Tus cuitas todas dejarás Que haga en ti su voluntad Su gran poder Su dones te dará El gozo y paz A tu alma volverá El corazón las manchas limpiará Que haga en ti su santa voluntad Quieres ir en voz de Cristo y llevar su cruz Quieres conocer la paz Quieres conocer la paz que da Jesús Quieres que te guíe con la verdadera luz Que haga en ti su voluntad Su gran poder Su gran poder Su gran poder Su gran poder Sus modeste dará El gozo y paz Tu alma volverá Dele corazón las manchas limpiará Y hará que haga en ti su santa voluntad Quieres en el cielo tus amigos encontrar Debes preparar tu vida sin tardar Quieres a él solo y tu vida consagrar Que haga en ti su voluntad Su gran poder sus dones te dará El gozo y paz a tu alma volverá Del corazón las manchas limpiará Que haga en ti su santa voluntad 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 Que haga en ti su santa voluntad